¡Hola chavos! ¿Cómo están? Tengo un anuncio que hacerles. Como siempre, tengo planes constantes de qué voy a hacer en InspectorKig, y a pesar de que no siempre los cumplo, al menos siempre están en mi mente. Uno de los planes que siempre he querido realizar es el hecho de poder publicar videos diariamente. De hecho, fue mucho de la razón por la que probé cómo me iba con el supermes, la cual fue una experiencia que me gustó mucho, pero que raramente puedo repetir. Otra cosa, es que el tener planes constantes sin realizar, es una de las cosas que más me atrofia el cerebro. No es culpa de nadie, solo de yo mismo que no sé cómo lidiar con estos pensamientos. Y bueno, ¿esto qué tiene que ver con este video? Bueno, la cosa es que se me ha ocurrido una idea para cerrar este año. Ya faltan dos meses para que este 2014 termine, y no quiero terminar con el ritmo que he tenido hasta ahora. Se me ocurre algo especial. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cerrar este último mes con los episodios que todos ustedes siempre han querido ver. Es decir, no le voy a dar prioridad a nada nuevo en este cierre de mes, más que a capítulos que he atrasado mucho tiempo en este canal. Eso incluye terminar el top 100 de videojuegos, y hacer otros temas tan esperados como el top 10 de las caricaturas olvidadas del 2000, por ejemplo. Pero eso no es todo. ¿Qué tal un top 10 de las caricaturas que más me gustaron de los 80, de los 90 y 2000? Creo que a todos les gustaría ver este tipo de temas, ¿verdad? Voy a tomar dos días para sacar episodios nuevos en Inspector Geek. Esto me ayudará a enfocarme y dar prioridad a las cosas que publico esos días. El resto de los días también voy a publicar contenido, pero será la combinación de un plan que ya tenía hace tiempo. Ese plan es separar los videos de mi top 100 de videojuegos en videos únicos, a excepción de los últimos 10 que ya son así. Siempre he querido hacer esto, porque en esos tops siento que hablé de lo que quería hablar de manera breve de estos juegos, que tanto me gustan. Y se pierde un poco o alejan al público el verlos en videos largos recopilatorios de 10 puestos. De esta manera más personas podrán ver mi opinión en particular de estos títulos, y tendrán una manera más visible de ver mi top 100 de videojuegos. Así que con eso tendremos la semana cubierta, aunque puede dar la posibilidad en algún video que los días que no son martes o sábados pueden ser videos nuevos, depende de si algún día hacemos algo repentino. Pero eso no es todo. Como ya mencioné sacaré un video nuevo martes y sábados, pero los videos del martes serán elegidos por ustedes. La votación será hecha en mi página de Facebook, cada martes les diré cuáles serán los temas a elegir, y publicaré las opciones a manera de comentario. El comentario que más reciba likes en la página al final del día, será el video del cual hablaré. La siguiente semana se me antoja hablar de anime, así que el tema que saldrá este martes a elegir serán los siguientes. Juju Hakucho, Full Metal Alchemist, Neon Genesis Evangelion, Rosen Maiden Rewind. Entre mañana martes en mi página de Facebook para elegir cuál es el video del cual quieren que hable. Esto en parte lo hago porque es mi manera de agradecer a todo el apoyo que me han dado todo este tiempo en Inspector Geek. Creo que el que ustedes elijan el tema hablar es algo que tengo mucho tiempo debiéndoles. Así que ya saben, espero este martes su decisión y ya saben cómo estará Inspector Geek en los siguientes días. Nos vemos, que esto se pone bueno. ¡Gracias!